Bueno señores, Rochi RD dice que fue a lo fuck el que lo metió en ese hoyo señores Que lío, Rochi RD ya afirma que fue a lo fuck el culpable, como muchos de nosotros lo hemos dicho Quédate hasta el final para que vea toda la información sobre él Bueno mi gente, para comenzar, ustedes saben que mucha gente pide a gritos que liberen a Rochi RD Primero porque él ayudaba a mucha gente, que decirlo, o sea Rochi RD tenía una fundación ya Que ayudaba a mucha gente, a viejos, a personas de bajos recursos, a niños que tenían que hacer sus operaciones Y ahora que Rochi RD no está produciendo, todo eso está parado, entonces mucha gente quiere que lo liberen señores Como este viejo, mire este viejo lo que dice, chequen esto Camina de él, presidente de nosotros, suelta a mi a Rochi Que ese es el que nos da el futuro de nosotros, los viejitos, la patilla, de la presión Y de todo, suéltamelo, suéltamelo Rochi Suéltame a Rochi, amiga de él, suéltame a Rochi Que ese es el que me da la patilla mía Te lo pido, amiga de él, suéltame a Rochi, por la salud Buen noche, Buen noche, está preso Porque está preso Bueno, no gritan, lo van a aceitar Ahí lo van a aceitar No gritan tanto Bueno, pila de gente, señores, han dicho lo mismo Que lo ayudaba, o sea, que Rochi y RD Cogían una parte grande de su ingreso para ayudar Oigan eso, que eso dedicado a los 100 millones No era para el solo, señores Era para mucha gente Y aquí se ve que Rochi y RD tiene un gran corazón Que es un pan humilde Por eso mucha gente lo sigue, por su humildad Yo comencé a seguir a Rochi Porque lo vi que era un pan humilde Que no era un pan adentro, que se ven como un dios Que no graban con nadie Que no apoyan a nadie en el movimiento Ustedes saben a qué yo me refiero De que a los que son líderes y paran para allá Para Miami, que si es que Echando bulto con carro y vayan No, Rochi eres de un tipo humilde, señores Muy humilde Bueno, mi gente, otra noticia Braulio Fogón Ustedes saben, esta altita Braulio Y al igual que Kali 8 Lo descubrieron copiando una canción De un jamaiquino Miren este video Te descubrimos Yo me recuerdo cuando empecé A cantar en maris por ahí Yo me recuerdo cuando empecé a cantar En paris por ahí Y así en toda la delicta Te descubrimos Bueno, esto es normal en la música Copiar canciones Pero También hay que tener su propia creatividad Yo nunca he visto Que a Rochi eres de copiando así Que a la clara En la canción Millonario Fue que le dijeron que hiciera su versión Y esto Eso no fue copio, en verdad Porque él obviamente estaba Claro que estaba copiando La canción de Jomel Pero Que a Rochi Dicó una canción Que copia así Que él lo copió Que se yo que Tiene su propio palabreo, señores Su propia creatividad Un cerebro Rochi RD Lo que sabemos de esto Sabemos que la creatividad Es lo más caro en el mundo Las personas que no tienen creatividad No tienen nada en la mente Pero los que son creativos Paran todo el tiempo Haciendo ideas Haciendo palabreos Esto y lo otro Entonces Eso es lo más caro de comprar, señores La creatividad Eso es lo más caro Y Rochi RD lo tiene La creatividad No tiene que copiar de nadie Dice que un artista jamaiquino Nada de eso, señores La cabra Rochi RD Bueno, señores Y todos saben Que están peleando mucho En el género urbano Little Chuck Le dice de todo A Secky Vicini Chequete el video Atención, Secky Cuando tú me dieras un disco Un disco Un disco preparado Una tiradera pa' mí Algo, algo pa' mí Preparado Yo te respondo Algo pa' trafeo No me hablas A mí de un pedacito Ni que en Instagram Ni que de un segundo Prepárate Y ponte pa' lo tuyo Que yo voy a ti Oíste Bueno, qué lío Cuando el gato no está en la casa Los ratones hacen fiestas, señores Estos ratones están haciendo fiestas Porque Rochi RD no está Porque el que le ponía El sazón al género Era Rochi RD Mi gente Un video que salió Que mucha gente Estaban curando Cuenta de pájanas Y es pues la falta autográfica De este tatuaje Chequen este tatuaje Bueno, mucha gente Estaban curándose con él Porque del free Pone que es FRI En vez de free en inglés Que es con do E El mismo a los focos Lo subió en Sitoria Curándose con él Estos saben que a los focos Que cuando es vaina de Rochi A él le gusta curarse Un pana curón Pero es verdad El tatuaje Señores Este tatuaje se ve feo Así Que es free con I Con I Latina Oigan eso Es otra cosa Mi gente Que estos youtubers Quieren coger visitas Pero ni saben escribir Escriben Que es prueba con V Y cómo van a coger visitas Así Por eso que el chad Le está dando un botazo A todo esto Porque el chad sabe escribir Esto El chad es un duro Es mentira Es mentira Que lío señores Y la noticia Te la haré Que yo viendo varios videos Señores de A los focos Y él lo dijo Como hace 6 meses Que él tenía un plan Para desaparecer A Rochi Que él tiene un plan Específico Para que Rochi Se fuera abajo Y que Rochi Era el enemigo Más fácil De derrotar De a los focos Miren esto Pero primero Antes de mirar Este video Señores Quiero que me dé Un tremendo like Y que activa La campanita Comenta Y suscríbete Mira este video Esta recompilación De video De a los focos Hablando sobre el plan De Rochi De a los focos Número 2 Número 2 No vas a ser Más grande Que el alfa Tú te mueres Y naces de nuevo Tú chocas de nuevo Enlice y al medio De nuevo Y te reviven de nuevo Y tú no vas a ser Más grande que él Ni lo vas a igualar Ahora si usted Me considera su enemigo Usted me lo deja saber Por cualquier día Una paloma mensajera Señales de humo Usted me envía Un globo estático Un avión Que diga atrás Enemiguito Y no me hable O te habla por whatsapp Como usted quiere Usted me lo deja saber Pues entonces yo sabe Cómo proceder con usted Y comenzar El plan Desaparecer a Rochi Esto lo enfoque Radio Yo creo que en mi vida Creo Y los espectadores Lo saben Y esa no es la actitud Chimbara tampoco De que Tranquilo Yo le he hecho Algún bien a Rochi Yo creo En mi vida Yo creo Claro Hemos tenido diferencia Varias veces Yo creo que Yo le he hecho Algún bien en la vida Igual que él a mí Pero yo estoy hablando De aquí para allá Y te digo algo Él nunca le ha hablado bien A esa gente de mí Nunca ¿Cómo tú sabes eso? Porque lo sé ¿Cómo tú lo sabes? Porque yo lo sé Porque lo sé Nunca le he hablado bien de mí Mira fulano En un momento esto Nunca Todo el tiempo Todo el tiempo Un enchinche va Loco A ti nadie te ha querido Meter el pie Rochi Porque tú eres fácil De derrotar Tú eres el enemigo Más frágil Que hay Yo describí ahorita Que a mí Pocas personas Me dan pena Y tú me das pena Y con las personas Que he tenido Algún roce De enemistad Profesional Ninguna Al final Han podido conmigo Y no creo que tú seas Más inteligente Que esas personas No creo que tú seas Más poderoso Que ellos Más habilidoso Que ellos Tenga más dinero Que ellos Bueno que uno Si que te ha abaratado Pero ninguna Esa persona Tú tienes Más cualidades Especiales Que ellos Para tu poder Conmigo